Hola amigo bienvenido nuevamente mi canal de Joutulemani 69k urbano con la noticia mar caliente del momento, como siempre hoy le traigo una noticia super pero super caliente, bueno mejor sea que te agarre bien porque he toeta muy picantes, vamos de inmediato con el contenido. Mi gente, Ozuna será entrevistado por la policía en relación con extorsión, Juan Carlos Ozuna Rosado, artíticamente Ozuna, acudió el pasado verano al departamento de justicia para denunciar que estaba siendo extorsionado y que había pagado alrededor de 50 dólares mil a otro exponente del género urbano que amenazaba con divulgar uno vídeo cuyo contenido no fue revelado. La información, revelada a el vocero, surgió la semana pasada en el curso de la investigación del asesinato del también exponente de música urbana Kevin Frett, ocurrido en la madrugada del pasado 10 de enero, cuando fue alcanzado por varios diparos en la intersección de la avenida Eduardo Condé y la calle Bellebue, en Villa Palmeras, en Santurce. Fuentes enteradas en el negociado de la policía señalaron que entre el jueves y el viernes los investigadores de la división de homicidio del cuerpo de investigaciones criminales, SIC, de San Juan entrevitaron a agente de la división de delitos sexuales que acudieron a justicia tras la visita de Ozuna. De acuerdo a las fuentes, Ozuna declinó radicar una querella formal contra al presunto extorsionita al ser informado que la mima se le daría un número y cuyo contenido básico era de carácter público y no confidencial, como supuestamente pedía el artita que procuraba evitar el acoso de lo medio noticiosos y que se fuera a afectar su ascendente carrera. Los agentes de delito sexual heredactaron un memorando confidencial sobre la conversación que mantuvieron con Ozuna frente a una fical de la unidad de delitos sexuales. Será entrevistado. Mi gente después de este asesinato de Kevin Feet, Ozuna ha actado como se dice popularmente, en el ojo del huracán, pues se vincula fuertemente con esa muerte, y hasta que no se hablaré todos Ozuna es el punto blanco de la policía, ¿podría ser esto el final de la carrera de Ozuna si resulta ser cumplices? Bueno déjanos tus comentarios. Esto es todo amigo, gracias por visitar mi canal de Youtube, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que pueda ver mi próximo vídeo.